Just the way you like, maybe I could wait to touch on you Oye pa, ¿cómo se dice carro en inglés? Muy fácil mijito, se dice car ¿Y cómo se dice hombre en inglés? Se dice men Entonces, ¿la tía Carmen es un transformer? Vecina, ¿qué pasó con usted? ¿Qué pasó de qué o qué? Que su perro ande persiguiendo a todo el que pasa por aquí en bicicleta Me va a perdonar vecina, pero mi perro no puede ser ¿Cómo de que no? No vecina, porque mi perro no tiene bicicleta It's okay, I understand She's funnier, she's skinnier, she's prettier Don't worry, I wouldn't choose me either Oh my gosh, you guys are twins We're actually not twins, we're sisters But you guys literally talk at the exact same time What? No we don't And you have the same moves What? That's so crazy I'm really confused right now Why? Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez deba dejar Just turn around now I'm sure it's not so calm anymore Weren't you the one who tried to hurt me with the fire Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down a style? No, no, no I will survive Oh, as long as I know how to survive I know I'll be alive I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive I will survive Oh, leave my life to give me strength Not to fall apart Though I try hard to live in pieces of my broken heart And I've been old so many nights Just feeling sorry for myself I used to cry But now I hope Power for the keratin Next Power for the keratin Power for the keratin Power for the keratin Next Busque sale bajo de mi cama Conte el pedazo de mi alma Oh, mi amor Te amo Y lo busqué Está debajo de la cama Con gran Con pedazo de mi alma Con gran De Porque no Y lo busqué Está debajo de la cama Oh, mi amor No 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 Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca volverás Que alboroto traen conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La señora está rifando Ahí me traen de boca en boca Blanco yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero God ¡Suscríbete al canal! ¿Sigues enojada? No Es que te ves como enojada ¡Que no estoy enojada! ¿No entiendes? ¿Por qué queremos ser bonitos? ¿Por qué nos atrae el físico más que la personalidad? Siempre nos vamos por lo bonito, por las apariencias Si te tocara elegir entre dos personas Una guapa y una no tan guapa ¿Cuál elegirías? ¿Me tienes a mí? ¡Qué buena eres! Vamos a hacer un pacto de amigas ¿Entre tú y yo? No hay que ser payasas Porque la que es payasa, cae gorda A mí ya no me interesan los No, no 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 Hey girl, you like me a little bit No, I don't even like you a little bit Come on girl, you like me a little bit Not even a little bit Wait, don't you like me a little bit Ew, I don't even like you a little bit It is all about the angles, ladies Because from this angle You look like a bag of biscuits This angle You gonna be forever alone But if you go for this angle All the men gonna be like DAAAANG Te quiero ver Te quiero ver No te olvide No te olvide La última vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde está quien no me llama? ¿Quién te tendrá ocupada?